Seguimos ahora con otra disciplina. Llega el momento del judo. Reconocimiento para Edgar Vega Molina. El aplauso para Edgar. Que hace muy poquito que estuvimos en el piso y charlábamos, ¿no? Así es, así es. Gran historia de vida la de Edgar, Juan. Gran historia de vida. Una gran historia de vida y aquella noche nos emocionaba. Cuando le preguntaba a Edgar por qué había elegido esta disciplina al judo. Y dijo él, sufrí mucho bullying. Porque hacía otras disciplinas deportivas. Y en el judo encontré la contención. Me dejó absolutamente emocionado. Gracias por esa lesión de vida, mi querido amigo. Gracias. De nada. Este premio se lo tendría que agradecer a mi profesor de judo. que no pudo venir hoy. A mi mamá. A toda mi familia que está viendo la transmisión en este momento. Y a un primo muy querido. Que es un hermano para mí también. Que un primo se llama Agustín. Que lo quiero mucho. Muchas gracias. 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 Felicitaciones. Gracias por su historia de vida. Gracias por ser un gran deportista. Un gran judoka.